Bien, desde que el hombre es hombre, tenemos esa relación con la naturaleza y esa relación o ese camino a vivir de forma natural, por supuesto, pues es lo que se llama la naturopatía. En los últimos años vivimos una era de artificiosidad y nos hemos alejado de lo natural. De hecho, la industria química, que es la industria más poderosa y la industria que impera, está contaminando el planeta, como es sabido. Sin embargo, podemos decir que lo que es natural no contamina la naturaleza. Ya sabemos que los propios bosques se autoalimentan, se retroalimentan y se rehabilitan, se recuperan ante un incendio o ante cualquier barbaridad. Y nosotros, como somos seres vivos, igualmente formamos parte de la naturaleza, somos naturaleza y debemos de estar en relación con la naturaleza, nosotros seguimos las mismas leyes. Necesitamos la luz del sol, necesitamos el agua, necesitamos el viento, necesitamos el reposo, necesitamos la actividad, necesitamos el ejercicio y necesitamos reír, necesitamos estar alegres, necesitamos ayudar a los demás, contribuir con las demás personas, necesitamos un masaje, necesitamos relajarnos, relajar nuestros pies metiéndolos en agua, relajar nuestros pies caminando sobre la arena o sobre la hierba, meternos en un agua calentita, en un agua con unos chorros. Los balnearios forman parte de la naturopatía, esa naturopatía de los balnearios ha sido trasladada a estas ciudades artificiosas y se denomina SPA. Estamos hablando de algo que utilizamos desde siempre y no nos damos ni siquiera cuenta de que forma parte de nosotros, que estamos necesitados de ello y no nos damos ni cuenta. Eso es la naturopatía. Cualquier persona que intente atacar esto o bien es una persona que es irresponsable o es una persona con desconocimiento o es una persona que tiene unos intereses por cargarse esto tan obvio que es la naturaleza, la naturaleza que está integrada en nosotros mismos, que nosotros formamos parte de ella. A estas personas que están contra la naturopatía o contra la naturaleza o contra las cosas naturales, yo le diría mira, vete detrás de un autobús y respira ese aire que te proporciona el autobús porque eso no es naturopatía, eso es química. Y también te diría, mira, los ríos están contaminados y están contaminados precisamente por los medicamentos. Los medicamentos son químicos, los medicamentos, hay una evidencia científica en la cual aparecen unos efectos secundarios. Está demostrado científicamente que los medicamentos no solamente contaminan los ríos y los mares, sino a nosotros mismos. Por eso hay que llevarlos a un lugar a que se reciclen para que no nos hagan daño. Y dicho todo esto, yo lo que espero es que el sentido común impere entre todos nosotros y a estas personas que lo que hacen es atacar a las cosas naturales y contaminar y que apoyan la contaminación de la naturaleza, hay que aislarlas y que todos, con esto que os estoy diciendo, sepamos colocarlas en el lugar que las corresponde. Muchas gracias.